Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras legisladores, y por supuesto toda la gente que nos sigue en las redes sociales y los visitantes en este pleno. El 18 de febrero de 2014, en sesión ordinaria número 3 de la décima catorceava legislatura, se aprobó que se entregara cada tres años la medalla Helio Carmichel, al mérito cultura y artístico, para reconocer a aquellas personas físicas o morales que se distinguieran por sus acciones en el ámbito de la cultura y las artes, la cual sería entregada por el Congreso del Estado de Quintana Roo. El objeto de la medalla es el fortalecimiento al mérito artístico y cultural que existe en el Estado, y con ello conservar su identidad. En este sentido, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su fracción 21, o vigésima primera, establece que es facultad de la legislatura otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la entidad o humanidad. Para entrar en contexto, el maestro vital Jesús Carmichel Jiménez, Helio Carmichel, nació en Chetumal, Quintana Roo, el 13 de abril de 1935. Fue un artista plástico mexicano, hijo de Valentina Jiménez Carrillo y Jesús Carmichel Martínez. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Belisario Domínguez, del entonces Pallo Obispo. Posteriormente, estudió en el Colegio de San Juan, del vecino país de Belice. En 1959, realizó estudios en el taller dominical del Instituto Nacional de las Bellas Artes, en las Galerías de Chapultepec. De 1962 a 1964, estudió en la Escuela Secundaria Justo Sierra, en Amealco del Estado de Querétaro. De 1965 a 1971, estudió la carrera de pintor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, dependiente de la Universidad Autónoma de México. En ese periodo, de 1966, es nombrado ayudante del taller en litografía del profesor Luis García Robledo. De 1969 a 1971, es nombrado maestro de litografía de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y posteriormente maestro de dibujo en el Comité de la Sociedad Dante Algeri, de la Ciudad de México. En 1978, se le otorga a cargo del maestro de artes plásticas de la Casa de la Cultura en esta ciudad. Ese mismo año, Helio Carmichel Jiménez diseña el primer escudo oficial del Estado de Quintana Roo. Autor de diversas obras, entre las que destacan los murales Mural Forma, Color e Historia y Mural Ley, del Congreso del Estado de Quintana Roo, que son consideradas patrimonio de la ciudad de Chetumal. La primera es una de las obras más importantes de Quintana Roo, y es el mural plasmado en el muro convexo de 24 metros de largo por 8.5 metros de alto del interior del Honorable Congreso del Estado, en el que se ha representado la historia del Estado, desde sus orígenes más remotos hasta la declaración como Estado Libre y Soberano. El Mural Ley, Helio Carmichel, bajo la técnica de cera en frío, plasmó la evolución de las leyes de la entidad. Para significar el desarrollo de Quintana Roo, el mural ley se encuentra plasmado en una superficie de 472 metros cuadrados y su composición se fragmenta en tres áreas. Aparte de los murales del Congreso, realizó el mural del Fuerte Bacalar, el mural del Desarrollo de la Medicina, que se encuentra en donde fue el Banco de Sangre y el mural del IQC. Asimismo, es creador de los escudos de los municipios de Otompe Blanco, José María Morelos, Isla Mujeres, Cozumel y Lázaro Cárdenas. Gran parte de sus obras están dispersas, por ejemplo, un busto de Venustiano Carranza, que se encuentra en Cantunilquín, y los bocetos que creó de Cecilio Chi y Jacinto Paz, para que se hagan esculturas que hasta el día de hoy se encuentran en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Las pinturas que se encuentran en el Salón Cuna del Mestizaje del Palacio de Gobierno, acreedor de la medalla Andrés Quintana Roo, y de la medalla al mérito como ciudadano distinguido, que se le entregó al municipio de Otompe Blanco, entre estas otras 400 obras que se han quedado en la historia de nuestro Estado. En este sentido, resulta importante resaltar el trabajo del maestro Helio Carmichel, y otorgarle el reconocimiento que se merece, pues sus obras más emblemáticas se encuentran dentro del edificio del Congreso y forman parte de la historia. Por lo que es justo y merecido que el legado artístico que ha dejado al Estado y al mundo este gran artista, y a manera de rendirle un gran homenaje a su labor histórica, artística y cultural, inscribir su nombre con letras doradas en el recinto del Pleno del Poder Legislativo, por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, me permito someter a la consideración de este honorable décimo séptima legislatura del Estado, la iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro del honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el nombre de Helio Carmichel Jiménez, para quedar como sigue. Artículo 1, inscríbase con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el nombre Helio Carmichel Jiménez, en homenaje a su trayectoria. El primer transitorio presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periodo oficial del Estado. Es todo. Muchas gracias.